Ayer se vacunaron alrededor de 300 mil, a ver si tienen el corte de las cuatro de la tarde del número de vacunados. Ya que estamos tratando este tema, decirles que me recomiendan los médicos que me vacune, 254 mil. Sí, pero es el corte de las cuatro ya, de las cuatro, sí. ¿Cuánto se vacuna? Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, no les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. El estudio previo que se va a hacer, presidente, ¿cómo se llama? Ya me lo hicieron. ¿Tiene algún nombre el estudio? No, pues me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me debo de vacunar. Gracias.